En mi vida nunca, a otra podré querer ¡Sígueme, caro! ¡Sigue! Oh, caro, como a ti te amé En mi vida nunca, a otra podré querer Oh, caro, dame tu amor Mis sueños son tuyos, y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Dibuja la vida, la imaginó ya sin ti Oh, caro, dame la ilusión Que ayer te llevaste, cuando viste a Dios Oh, caro, como a ti te amé En mi vida nunca, a otra podré querer Oh, caro, dame tu amor Mis sueños son tuyos, y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Y nunca la vida, la imaginó ya sin ti Oh, caro, dame la ilusión Que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh, caro, dame la ilusión Oh, caro, dame la ilusión Que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh, caro, dame la ilusión Oh, caro, dame la ilusión Oh, caro, dame la ilusión Oh, caro, caro, dame la ilusión 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 y y 3 y 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4